La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, impresa en el sentimiento de mi tierra colombiana Colombia, tierra preciosa, Colombia, tierra de amor, que va a ser delincuador, que tú la descubrimos Que va a ser delincuador, el gran grito mal colombiano En un barco de Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que aspirar al precio de quezama Allí tendrás que aspirar al precio de quezama La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana Que expresa en el sentimiento de mi tierra colombiana Que expresa en el sentimiento de mi tierra colombiana Colombia, tierra preciosa, Colombia, tierra de amor Que va a ser delincuador, que tú la descubrimos Que va a ser delincuador, el gran grito mal colombiano Si tú vas a Bogotá, linda capital de fama Allí tendrás que aspirar al precio de quezama Allí tendrás que aspirar al precio de quezama full album Las cosas con todo